Vamos a resetear esta televisión Vicio Series D El número de modelo está en la descripción del video Vamos a resetearlo a valores de fábrica Por si quieres borrar todos los cambios que hayas hecho Hasta la red y todo lo demás Vamos a presionar el botón de engranle Ajustes en tu control Y vamos a usar este botón círculo Este es para navegar arriba, abajo, derecha, izquierda Y ok es para seleccionar Es el botón de regresar y Casa Posit lo llegamos a usar Ok presionamos el engranle aquí en tu control remoto Y abre el menú Ok navegamos con este círculo de tu control remoto Y seleccionamos sistema Cuando está en azul seleccionado Tocamos el botón ok Y el siguiente paso En la parte superior derecha está Revise las actualizaciones, información del sistema Y navegamos hasta abajo Y tocamos reiniciar y administrar Tocamos el botón de encendido Y este Hasta arriba en la parte superior Dice reprogramar a la configuración de fábrica Tocamos el botón de encendido de tu control remoto El ok Y este aquí en la parte En medio aparece otra señal que dice Seleccione reiniciar para restablecer Todas las configuraciones de televisor Ahora los ajustes originales Con el cursor derecho de tu control remoto Tocamos reiniciar Y Pero con el cursor izquierdo de tu control remoto Del círculo Tocamos reiniciar Y este tocamos ok Para confirmar Es muy importante que sepas tú Que tú sepas el pin de tu wifi Porque después de esto Tienes que volver a conectarlo al internet Y también este Todos los cambios que hayas hecho en tu televisor Se va a borrar Y restablecerse a los valores Como lo compraste como nuevo Primera vez Entonces tienes que registrar todo Las aplicaciones que hayas Por ejemplo Este Si tuviste una cuenta de Netflix Disney Todo eso Tienes que volver a registrarte Este Bueno Poner tu información Que ya tenías comprado En las aplicaciones Entonces Estás de acuerdo Más presiona el botón ok Para reiniciar El televisor se va a apagar Ok Cuando termina de Resetarse a valores de fábrica Aparece esta pantalla Tocamos Seleccionamos el idioma que quieres En este caso español Hay tres idiomas o más Francés, español e inglés Este Toca ok Para continuar en español Y aquí vas a escoger Vas a usar tu televisión en tu casa O como demostración de una tienda Entonces tú escoges cuál Ok Entonces aquí en tu control remoto Esto es para ir a la derecha Izquierda Arriba Abajo Seleccionando Y ok Para confirmar Y el botón de regresar O botón de casa Por si llegas a necesitarlo El botón de configuración O ajustes Y este Opciones de Canal Ok Entonces vamos a escoger El país Navega hacia la derecha Para escoger Canadá México O Estados Unidos Ahora vamos a escoger Este Estados Unidos O México Lo que sea El español es lo mismo Este Y ya estamos aquí Ok Seleccionas tu red Y pones la contraseña Acuérdate Para seleccionar el teclado Este es para ir a la Es decir Esa parte del círculo Es para ir a la derecha Va seleccionando Y el ok Para seleccionar la letra O el número Y este Si quieres ponerlo A Mayúscula Pues Con este Navegas a la izquierda Derecha Arriba Abajo Y ok Para seleccionar la letra Y cuando terminas Nomás Vas a En la parte Este A derecha Como aquí subes Luego de aquí Bajas a siguiente Y pones ok Para que puedas Guardar la contraseña De tu wifi Luego si quieres Que el puro número Nomás Vete aquí De este lado Y navegas Este botón Aquí es para Borrar Pues ya no es el ok Y este es para Espacio Si ocupas espacio Si quieres ver La contraseña Que escribiste Nomás vete De este lado En contraseña Y pones ok Y se muestra La contraseña En palabras O letras Allá arriba Ok Terminas Y hace eso Para buscando La red Se pone una Palomita En la pantalla Cuando Te confirma Que la red Fue Establecido Exitosamente Ok Aquí Este Va a buscar Actualizaciones Si hay una actualización Automáticamente Va a bajarlo En la televisión Inteligente Según la red De wifi De este lado Se está poniendo La línea azul Cuando llegue hasta acá En la parte izquierda Ya vas a poder Este La televisión Va a mandar El siguiente paso Tomás ten paciencia Y como te digo Asesúrate De no desconectar Tu wifi No desconectar La televisión De la corriente Para que no haya Ningún problema Ok Ya llevo Cinco minutos Entonces Ten paciencia No te vayas a desesperar Va a tomar Unos 10 12 minutos Ok Ok Entonces aquí En el siguiente paso Vas a escoger En que sala O como Quieres que Tenga el nombre De tu Televisión Vicio Cuando vas a Conectarlo A una cable Chromecast O identificarlo En el wifi O Cuando estás En tu teléfono Inteligente Y quieres conectar Tus cosas En la pantalla De la televisión Te va a preguntar Que Este Televisión Quieres conectarlo Entonces Aquí están Unos nombres Que tú puedes Escoger O aquí abajo Tú puedes seleccionar Una ubicación Personalizada Entonces aquí Tú puedes escribir Como quieres Que Este Tenga el nombre Esta televisión Entonces aquí De la misma manera Este Para usar Tu control remoto Nomás Esta parte Es para Ir Al lado Abajo Arriba Ok En el centro Para seleccionar La letra Si tienes que Pasarte a este lado Nomás Presiona este botón Acá al lado Y Este Escoges Cuando termines Nomás Vete a siguiente Para Guardar El nombre Entonces Trabajamos Siguiente Supongamos Que queramos Que Nomás Tenga la letra C Ok Siguiente Paso Este Automáticamente Manda A Este Configurar Los canales Los canales Locales Te Vamos A Un cable Como Este Hay Hay Compañías De cable Que todavía Usan Esos Entonces Tienes que Conectarlo Atrás De la Televisión Para que Puedas Detectar Y bajar Los canales Para que Tengas Una idea Está hablando Este tipo Este tipo De cable Como La Que Teníamos Usábamos Anteriormente Y va Conectado En esta Área De Tu Televisor Ok Por ahora Voy a Omitir Pero nomás Conecta Todo el cable Y pone Siguiente Empieza A Siguir Las Instrucciones Que llegue A pedirte Y Por este Caso Voy a Admitir Y Siguiente Paso Elegir Omitir A Procuración Canales Voy a Omitir De Todos Modos Y Siguiente Paso Términos Y Condiciones Entonces Quiero Leer Los Términos Condiciones De Vicio Política De Privacidad Política De Google Términos De Servicios De Google Y Vamos A Aceptar Todo Entonces Tocamos Ahí O Puedes Omitir En Algunos Términos De Privacidad Si No Quieres Aceptar Uno De Ellos Entonces Si Optas Por No Aceptar Los Términos Y Condiciones O Privacidad De Google Dice Aquí Que No Vas A Poder Transmitir Tu Contenido De Telefono A Chromecast Que Viene Integrado En Esta Televisión Vicio De Google Entonces Este Hoy Puedo Regresar A Términos Y Condiciones Y Voy A Aceptar Todo Ok Siguiente Paso Aceptas Términos Y Condiciones Del Siguiente Término De Google Siguiente Paso Si quieres Poner Tu Correo Electrónico Aquí Para Que Te Manden Información De Actualizaciones De Tu Televisión Vicio O Cualquier O Tengan Puedes Dejar Tu Correo Electrónico Ahí Este Pero Si No Quieres Nomás Este Navegas Con Tu Control Remoto De Este Lado Y Vamos A De Este Lado Y Dijimos Omitir Ok Pero Si quieres Tenerlo Nomás Pon Tu Control El Correo Electrónico Ok Automáticamente Aparece Otro Término De Condición En La Pantalla Nomás Toca Aceptar Y Cualquier Otra Tocas Aquí El Botoncito Arriba Y Llegas En La Pantalla De Arriba Y Este Vas Moviendo Por ejemplo Ahí está En Inicio Y Luego Películas Programas Canales Gratis Extras Si quieres Aprender Más De La Televisión Air Play Para Transmitir La Pantalla De Tu Iphone O Ipad En La Televisión Y Cast Para Teléfonos Android Poner La Pantalla De Tu Android A Esa Televisión Entonces Ya viene Integrado Chromecast Y Air Play Entonces Es la Ventaja De Esta Televisión Inteligente Vicio Que No Tienes De Comprar Cables Extras Para Transmitir La Pantalla De Tu Dispositivo Aya Ok Eso ha sido Todo De Cómo Resetear Valores De Fábrica Esta Televisión Vicio Espero Que Y Muchas Gracias Por Tu Paciencia Y Preguntas Sin Comentarios Gracias Gracias